La Municipalidad de Patagones informa Encuentro de trabajo entre el Ejecutivo y los gremios municipales Se concretó este jueves un encuentro de trabajo entre el Ejecutivo y los gremios municipales que participan de la paritaria La jornada se realizó en respuesta a lo solicitado por los referentes gremiales y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Salud quienes recepcionaron distintas inquietudes y analizaron problemáticas a resolver Fue una reunión de trabajo, de intercambio de inquietudes y consultas sobre diversos temas para ir resolviendo destacó la Subsecretaria de Recursos Humanos, licenciada Alejandra Araujo Asimismo señaló que el encuentro fue más que positivo porque se abrió un espacio para que los gremios se puedan expresar Nuevo envío de material reciclable desde el Gil Subpatagónico Una vez más, Patagones es parte de un envío de materiales reciclables para su reutilización en el marco del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos que se ejecuta en conjunto con las localidades de Viedma y San Javier En esta oportunidad se enviaron 25.220 kilos de cartón rumbo a Coronel Suárez producto de la separación de residuos que los vecinos realizan en sus casas contribuyendo así al cuidado del medio ambiente Villalonga, horarios de recolección, los feriados de carnaval La Delegación Municipal de Villalonga informa a la comunidad que con motivo de los feriados previstos para los días 20 y 21 de febrero el servicio de recolección de residuos se realizará solamente el día 20 en horario de corrido el día 21 no habrá recolección por tal motivo se solicita la colaboración de los vecinos respetando los horarios previstos Gestión José Luis Sara Intendente